bueno gente esto es una guía sobre los cofres oscuros con un tip que os voy a dar yo para que lo hagáis lo mejor posible también con probabilidad de llegar a un legendario y nada gente os doy la bienvenida a este nuevo vídeo para visitar y hoy hablamos de esos cofres oscuros que veis aquí uno detrás esto es uno élite hay tres cofres es común élite y superior la diferencia se nota una vez aquí en las recompensas y también en la luz que está aquí como súper está ya chin que por ejemplo élite es azul superior es violeta y el común pues verde si no me equivoco creo que es verde y bueno que son esos cofres o cómo se pueden abrir pues estos cofres se pueden abrir con las llaves que os van dando pues aquí dentro y estos llave citas os dan por el día 2 a matando patrulla oscuras o criaturas oscuras de nivel 5 y más muy importante no puedes tener más de 5 llaves porque no te dejan coger como no me va a dejar a mí y os enseño aquí yo ya tengo 5 y no me va a dejar coger esta llave aquí lo veis he alcanzado el límite que el límite es 5 pues no me deja coger esta llave luego también muy importante si ves aquí arriba 11 horas y 24 minutos eso significa que a esta hora se va a resetear pues está es digo así misiones no son misión pues se va a respetar esto de aquí me van a dar otros dos porque son dos al día y no como esta llave que veis aquí atrás pues esta llave va a desaparecer la voy a perder para este día al día siguiente tengo que hacerlo y me van a dar otras dos así que muy importante coger estas llaves porque si no lo vais a perder luego algo muy importante que a lo mejor mucho no sabéis es uy se me ha ido es la suerte creo que se dice puntos de suerte de artefacto 30 yo tengo 30 si vamos aquí al cofre le damos la información le damos aquí abajo chaca chaca está aquí abajo veis por ejemplo las lanza puede decir botones de género de 100 no esto no es aquí abajo y artefacto legendario en los cofres cuando alcanza las 100 puntos de suerte de artefacto tendrás la garantía de recibir un artefacto legendario que son los legendarios pues aquí veis artefactos este tiene dos legendarios y dos épicos más de la gana para mejorar esos artefactos muy importantes este tiene dos tener eso en cuenta luego porque luego voy a decir algo muy importante que te hay que escuchar gente estamos en el común el común tiene un legendario y vamos a ver si tengo suerte y me pone superior no como veis aquí siempre se ve el azul ahí vais a ver cuál es pero también se ve en los oscuros porque los superiores y le da mal los superiores tienen más oscuros alrededor por eso se va a notar cuáles son los dos superiores comunes o de élite vamos a ver aquí de cerca hay uno quita buscar también de élite buscar aquí perfecto aquí veis por ejemplo este es superior porque la luz de super estar aquí en el alrededor es violeta ahora el violeta tiene tres legendarios muy importante estos tres legendarios tiene pues el light es el árbol antiguo tiene el cuerno de lucía y tiene la ira curata significa cuidado con esto ahora y tú por ejemplo tienes ya estas tiempos de estos 100 puntos de suerte y tú quieres un legendario que sea por ejemplo el cuerno de lucía no te lo gastes aquí porque aquí la probabilidad es de un 33% 33.33333 así de probabilidad de porcientos que te salga este cuerno pero muy importante ahora cuidado con esto si vais por ejemplo aquí la probabilidad es del 100% que te salga el cuerno de lucía porque sólo hay un legendario muy importante esto porque vais a perder si no es el cuerno si es el cuerno que queréis claro si no lo vais a perder luego si queréis por ejemplo vamos al siguiente que uno de élite no vamos vamos aquí aquí ves cuerno de lucía lo que decía antes también está la ira curata y luego aquí las raíces del árbol antiguo quedadores con eso porque también se va a ser muy importante ahora muy bien aquí ves por ejemplo que están las raíces del árbol que en el superior también estaba el cuerno de lucía que en el superior también estaba pero no está la curata significa ahora muy atento si tú quieres las raíces del árbol quieres que te salga este tienes estos 100 puntos de suerte pues darle aquí la probabilidad de este un 50% que os salga en el superior 33.33333 y aquí un 50% con un poco de suerte te van a salir aquí en el superior bueno la probabilidad es mucho menos claro si quieres luego lo que la curata pues ahí ya tendrás que la superior pero si queréis las raíces darle aquí si queréis el cuerno de lucía darles al común muy importante gente no os olvidéis de esto porque vais a perder si no es el legendario si tienes muy mala suerte como veis en todos los lados siempre son los mismos legendarios pero se no va cambiando por cofres y también no va cambiando por cofres como veis aquí está verde alrededor aquí está el cuerno de lucía no va a cambiar así que vamos a ver si me toca otra vez superior porque ahí están luego ya los tres legendarios que os quiero enseñar para bueno aseguraros lo que quiero decir y que este os quede claro aquí perfecto como ves aquí está las raíces el cuerno de lucía y luego la ira curata la era curata sólo va a salir en el superior hay sí o sí tienes que darle ahí tienes que rezar a dios para que salga muy importante esto luego ya una vez terminado está 100 puntos de suerte escogido este legendario vais a comenzar otra vez de cero así que habrá que tocar otra vez subir esos puntillos de suerte no sé si os ha ayudado si usted o si los vais sabido darle like suscribiros darle comentarios que este vídeo os ayuda a lo mejor lo sabías a lo mejor no yo creo que esto de la suerte mucha gente no lo sabe y a lo mejor tampoco estaba tan claro lo que era lo de los legendarios porque a lo mejor no te fijabas en este puntillo no es nada de otro mundo pero si un puntillo que decir un tiempo así que si te ha ayudado darle like porque si te das like a este vídeo para llegar a más gente y más gente le va a ayudar así que gente nos vemos en otro vídeo hacerlo bien chao chao